Manolo Lapuente, que siempre nos acompaña aquí en Agenda Fox Sports para hacer un análisis serio y concienzudo de lo que pasa con la selección mexicana. Manolo, un gusto saludarte con Val Marín aquí en Agenda Fox Sports. ¿Qué podemos resumir de lo que vimos de México en las confederaciones? ¿Paso adelante, paso atrás o nos quedamos en lo mismo? Val, buenos días Fer, buenos días. Es que pasaron muchísimas circunstancias por analizar. O sea, si vemos, a mí lo que sí me molesta del entrenador es que no nos engañe. O sea, él, la base de los partidos difíciles, los jugó con ocho jugadores que siempre jugaron. Siete, ocho, siete, ocho, pero no, eso es lo que yo llamo. Y ya los movimientos que haga de dos, tres jugadores por lesión, por amonestaciones, por lo que quiera, por tarjetas, o porque piensa que esos dos, tres cambios, tres movimientos ya no son rotaciones. Lo que hizo una rotación fue, y que fue para mí la clave, de que no es posible que un entrenamiento que tienes padrísimo entre el domingo 18 contra Portugal, que ya hiciste un buen partido, buen, buen partido lo hiciste, aunque ganaste en el último minuto, pero al fin de cuentas empataste. Empataste un partido contra el campeón de Europa, y eso es importante. Y luego, otra vez, contra Rusia, te arrepientes de lo que haces ahí, o no te arrepientes, el caso es que casi repites lo mismo. Y ya empieza Braujo con Moreno en las centrales, Layón. Y luego, lo que tampoco me gustó de él, es, juega con cuatro centrales fijos. Dice uno, no es así. Sí, eso para mí es una mentirosa ofensiva, porque si pones a un central de lateral, no va a poder arrancar hacia adentro. Pero, salvo el último partido que empezó a poner ya contra Rusia, contra Rusia ya puso a Layón en el segundo tiempo del lado derecho, cuando Diego Reyes, que lo pone de lateral, que no es lateral, y lo manda a la guerra, pone, entra Luis Reyes por una lesión de Diego Reyes, pero claro, Luis Reyes juega de lateral izquierdo, y Layón de lateral derecho. Hasta ahí, dice uno, ahí vamos bien. Ahora resulta que no los lanza al ataque. Layón es un hombre de ida y vuelta, igual que Reyes, en su equipo que es el Atlas. Y va para adentro. Y eso es necesario cuando juegas con un jugador a pierna cambiada, como es Vela. Desde luego que lo tienes que hacer. O del lado izquierdo, por ejemplo, cuando metes a Chicharito Hernández de extremo izquierdo, me da falso porque entraba para el centro. Tienes que aprovechar que Reyes vaya y que se meta hasta la línea de meta y que se entre porque lo hace muy bien. Y no se diga Layón. Sin embargo, daba la pelota al extremo Layón y se regresaba. Daba la pelota Layón y se regresaba. Y el único que lo apoyaba, el único en el partido de Portugal-México, el único que lo apoyaba era Herrera. Entonces dice, no, espérate. Si Layón le daba para eso y más, cuando estaba él ahí y no lo vimos nunca. O sea, creo que una vez pasó por fuera. Y yo creo que lo han de haber regañado. Entonces, esos son los pequeños detalles. Y te repito, ese partido contra Nueva Zelanda, en vez de volver a meter a tu cuadro titular, al cuadro fuerte, para que se embare un partido a media semana, no pasa nada. Al contrario, al contrario, tiene que jugar juntos. O por lo menos ocho, como después lo hizo. Porque luego ya no hizo rotaciones. Ya hizo movimientos que resultaron importantes. Después de que hizo eso, mete un equipo más o menos coherente, pero con Diego Reyes de lateral derecho. Entonces, y Herrera, guardado, y Jonathan Dos Santos en la media cancha. Correcto. Vela de extremo derecho, muy bien. Perfecto. Hernández y Lozano, muy bien. O sea, Lozano, junto con otros dos o tres, está para ver quién mete. Un error. Otro error para mí. Sale guardado en el partido de Alemania. Sale guardado porque no podía jugar por tarjeta. Hace casi la misma alineación, salvo que de lado izquierdo mete a la NIS, otro central. Con Moreno y Araujo y la Junta, el lado derecho. Y mete, en vez de guardado, contra Alemania, que guardado es un tipo de ida y vuelta, que mete la pata, que sabe meterse atrás, que sabe ayudar defensivamente, y colabora muchísimo ofensivamente. Entonces tiene dinámica. Y mete de interior izquierdo a Giovanni. Cuando no es su posición. Y por ahí entra el primer gol que lo mete Goretzka, que juega de ocho, del lado derecho, Rudy del lado izquierdo y del lado derecho Goretzka. Y de medio, pum, es el que entra hasta el fondo y es el que nos mete el gol. No solo uno, dos. En los cinco minutos y a los siete minutos. ¿Por qué? Porque Giovanni no es su posición. La posición de Giovanni es atrasito del centro delantero. Su tendencia siempre fue ir a acompañar a Hernández. Lo que pasa es que no es la posición del lado izquierdo, porque tendría obligación de venir e ir, que no es lo suyo. Y luego mete a Marco Fabián, que tampoco es esa posición. Entonces dice uno, bueno, cosa que, por ejemplo, entra Márquez en la final. Entra Márquez en la final. Y me gusta. O sea, está bien. Pero guardado sale a los ochenta minutos. Y Herrera del lado derecho también. Y mete a Jonathan Dos Santos, que era para mí de los mejorcitos. Pero no cambia a los ocho jugadores. Los siete, ocho jugadores, que también jugaron en Alemania-México. Pero ahí, contra los alemanes, no te puede fallar nada. Si quieres ganar. Si quieres ganar, no te voy. Y sí tuvimos oportunidades de gol. Pero Ochoa estuvo en grande. Igual que el otro día. El otro día Márquez comete un penal, que para mí sí fue muy claro el penal. Pero nos dio la oportunidad de ver la calidad de Ochoa parando el penal. O sea, en la esquina de abajo, lo más difícil para un portero, y va y la saca. Con una gran calidad, con una... Bueno, y Ochoa, vimos que Ochoa, por lo pronto tiene que decir que él sí es titular, porque tenía tres porteros. Y a Talavera lo metió nada más con el México-Nueva Zelanda. O sea, lo que no soporto es que diga que son titulares cuando los está fomentando. Lo estoy viendo. Y contra Nueva Zelanda cambió todo. Ahí sí. Ahí sí fue una rotación. Entonces yo decía, bueno, espérenme un tantito. ¿Ahora qué? Después del partido de Rusia contra Alemania, yo decía, pues a lo mejor como le tocan rotaciones, le toca el mismo cuadro que jugó contra Nueva Zelanda. Si es efectivamente sus rotaciones. Se dio cuenta de que no es así. Y vuelvo a repetir de dónde flaqueó México para mi gusto. Flaquea México porque del lado izquierdo jugando un 4-3-3, Giovanni no puede jugar del lado izquierdo ni tampoco Fabián. Aunque hizo y intentaron, sí, pero no es lo suyo. Lo suyo es estar en el centro delantero. Entonces, todo esto repercute. Ahora, de ahí a decir, como bien dice Val, de ahí resumir y decir, se tiene que ir el técnico, yo no me atrevo. En primera no me corresponde a mí y en segunda no me atrevo. Para mí que quiten un técnico es platicar con él y prueba está que sí ha modificado las cosas. O sea, ya no son rotaciones, son movimientos que tuvo que hacer. No me gustan los centrales laterales. No me gusta, pues. O sea, yo creo que el lateral es el lateral y el central es el central. Y lo más es simple protección y miedo. Profe, analizando, ahora sí que todo el paso de la selección mexicana en esta Copa Confederaciones y ya su opinión acerca de qué tienen que pasar con Juan Carlos Osorio. ¿Qué viene para la selección mexicana o qué debería de venir? Está la Copa Oro, obviamente, que estamos hablando de otra selección, pero ¿qué tiene que pasar con la selección mexicana para no quedarnos con un cuarto lugar en Copa Confederaciones? Si se están promoviendo almeida, pues yo me apunto ¿por qué no yo? Porque tengo 73 años, o sea, me están haciendo bullying, pero me siento muy bien, pero si es yo, yo soy el que más f*** de ellos dos juntos. Entonces, pues esto también la merezco yo, pero yo no me atrevo, nunca lo he hecho, ¿verdad? De que cuando hay un técnico en un equipo, ofrecerme. Nunca. Nunca. Y no lo haré. Y no es mi manera de ser, ni van a ser nunca. sino que hay que tener ética, ¿verdad? Y yo sí la tengo. Oye, Manolo, yo entiendo y comparto contigo que el proceso de Osorio no se debe romper y se deben de sentar a hablar con él, pero como has visto Osorio de Atrabancado ahí en la banca, ¿pudiera estar latente que él mismo pusiera su renuncia en la mesa a raíz de la presión que ha recibido? Yo no creo que lo pero ni de chiste. Él va a cobrar todo, vaya, va, este, él, sí, tiene realmente fe en su trabajo. No he platicado con otros, pero a lo mejor tiene fe en lo que está haciendo, en lo que hizo, este, a dónde pudo haber llegado y no llegó, este, pero, este, bueno, pues sí, como bien dices, ¿verdad? tenían que hablar en la federación seriamente con él y dicen, oiga, pues traiga a alguien aquí que lo ayude, ¿verdad? Porque a lo mejor no es por ahí. Bueno, voy a repetir, es el único que puede sustituir ya sea Jonathan, ya sea Herrera o ha guardado, el único. Y no lo llevó, lo llevó a la de oro, bueno, pues qué bueno por la de oro, pero, pero aquí faltó, aunque pudo haber hecho movimientos, podía haber metido a Marquez, podía meter, metido a Reyes, este, y no, este, se decidió por Marquez, pero tenía que haber jugado Jonathan, sobre todo ese p*** de Mania que fue la catástrofe, ¿no? Manolo, una pregunta más y porque el análisis lo has dejado muy claro y muy bien puesto sobre la mesa, ¿le hace daño a la selección el sueño o terquedad de Marquez por jugar un quinto mundial cuando me parece a mí que ya no está para este nivel a pesar de su calidad? No, mira, es un hombre muy bien portado, sobre todo cuando está en la selección, ¿verdad? Y este, no lo sé, no puedo precisarlo, pero sí, obviamente, se ve que para llegar no llegó y tú, p*** de Marquez, o sea, ¿por qué? Yo tendría que estar adentro para decirlo. Realmente, tiene que hacer sin temor alguno, o mejor jugándosela. Yo no sé ahorita, tendría que estar ahí para analizar si el jugador está o no está y si no está no tiene que estar. O sea, tiene que tener firmeza el técnico y fortaleza para decirle no. O sea, voy a pedir a dueña a dueñas mejor, que dueñas está mejor o a Molina o cualquier que juegue ahí Reyes en fin eso es lo que para mí, el que tiene la palabra, así como otros tienen la palabra para decir que Osorio se debe de quedar, Osorio tiene la última palabra y el único que puede darle es Osorio, porque sabe y lo ha hablado de cerca y ha platicado con él totalmente de acuerdo Manolo, te agradecemos como siempre nos acompañes aquí en Agenda con esta muy clara exposición analítica y no de tirabombas como en otros lados un fuerte abrazo Manolo gracias Manolo, la puente muy claro en toda su exposición, perdón por esos timbridos pero no eran groserías lo que pasa es que los teléfonos de repente juegan esa clase de jugadas y pues una disculpa pero muy clara la exposición de Manolo